Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino. Hey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los killas. Tranquila, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal, confess, vamos a hacerlo como si fuera gan, ya sabes que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático, J2RB, tú sabes que soy matemático, práctico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Oh, 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 oh A la boca Viste todo el mundo El taxi Sensa todo el patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella está por un destinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero ver instalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo Y ella sabe de todo Y ella sabe de todo Ella sabe de todo Mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Mami no pare, acércate a mi pantalón dale, muévete a mi ritmo, siente el magnétismo, tu cadera es la mía, boom, hace un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo, si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales, tenés bonita con tus swing salvaje, sigue bailando que paso te traje, si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales, tenés bonita con tus swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si necesita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Yes, mi André I have my muchachita linda, eh no? No, no, no Me se guapa, linda Biggie top Ay, yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchachito Poniéndome a bailar bonito Ay, que huele su mamita Que me venda en mis iguatitas Ay, también es así guapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina Sí, me la lleva a la camita Chiriéndome en cucharita Casi tengo mi abecita Que se encontre en mis iguatitas Sí, yeah, sí, sí Ay, que adoro mi verduga Que me arrebata y que me embruga Que me pone en la gozadera Sí, me agarra por la muñeca Y acelera bien su cadera La marra de su cintura, me hace conocer la luna, sí Yo valoro mi abeguita, donde quiera ir con ella voy Linda como una muñequita, ay estrellita verdadera Te hace ver a pie en su cadera La marra de su cintura, me hace conocer la luna, sí Yo tengo mis iguapa, mis iguapitalina Ojo azul es de brindita, y pelo de morenata Y ese cuervo es que bonita, si fijas en su pie mata Yo quisiera que usted viera, que luna sigo quita ¡Samba Titi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!